A los 38 de la primera etapa, el empate para el equipo brasileño del Cruzeiro, Edson ahí definiendo de zurda sobre la salida de Navarro Montoya. En el segundo tiempo, Boca jugó un poco mejor, presionó desde los 15 minutos en adelante, sobre todo con la entrada de Amato. Y Alejandro Giuntini marcó este hermoso gol de media tijera para que Boca gane la Copa Master y sea el primer campeón de este torneo. Y ahí está la definición de derecha al ángulo de Alejandro Giuntini, el Mar Platense, que de esta manera consigue su primer gol con la camiseta de Boca. El final del partido, el festejo mesurado de la gente de Boca que seguramente tiene la cabeza puesta en el campeonato y no así en la Copa Master que finalizó en la tarde de ayer, aunque la victoria resulta ser importante para Oscar Tavares y sus muchachos en vísperas de lo que será la apasionante definición del torneo de fútbol de primera etapa. Gracias por ver el video.